DJ Mami Ya no le crees cuando diga que te ama No te emociones tal vez sean puras farsas No te das cuenta que se burla de tus sentimientos Que es pura labia que son falsos sus argumentos No te das cuenta la verdad cuando te besa Te lleno de fantasías la cabeza Él no te ama Solo lo dice y pa' enredarte te tiene embrujada Estás mareada con sus besos te trae embobada Abre los ojos por favor ya no le creas nada Él no te ama Él solo juega, tiene vida y una linda casa Tiene familia y lo acompaña a una bella dama Es muy feliz en ese lecho y nada le hace faltar Él no te ama Él solo busca diversión en otra cama Y no te la creas mi amor Conjunto no ve No se das cuenta la verdad Cuando te besa Ya te lleno de fantasías la cabeza Él no te ama Solo lo dice pa' enredarte te tiene embrujada Estás mareada con sus besos te trae embobada Abre los ojos por favor ya no le creas nada Él no te ama Él no te ama Él solo juega, tiene vida y una linda casa Tiene familia y lo acompaña a una bella dama Es muy feliz en ese lecho y nada le hace faltar Él no te ama Él no te ama Él no te ama Él no te ama Él no te ama